Empecemos. Tercera fecha que no gana Royal Party. Llama a la preocupación, sí. El resultado, fue mejor partido que el que perdió, sí. No lo supo manejar y eso indudablemente que suele dañar resultados importantes. Es más, lo tuvo a maltraer en un momento dado. Vamos a las imágenes del partido. Vos transmitiste ese partido, creo, ¿no? Así es, así es. Le faltó compañía adelante a Mosquera. Me parece que lo de Pedro Marciles no está haciendo el mismo aporte de los primeros partidos. Guerra es fundamental, indudablemente, pero si no encuentra esa mística de tener la posibilidad de concretar lo que genera, pues obviamente los resultados van a ser aprovechados por los rivales a los que enfrente con la simpleza de convertir lo que se genera. Y eso es lo que le ha faltado a Royal Party por ahí en el partido del sábado. San José también, que se muestra el orden, ¿no? Sí. Es buen equipo el de San José. Es bien compacto, es bien regular dentro de lo que hay en este torneo. Y pudo incluso, tal vez, tener un resultado mejor en el equipo de San José. Royal Party, a ver, perdió contra Destroyers, perdió contra Oriente y empató contra San José. Son tres partidos en Santa Cruz que están... Consecutivos, consecutivos. Y va La Paz en la próxima fecha. Así es, bueno, este... Ahí es increíble la que no puede convertir Milano, debajo del arco. La próxima fecha es Bolívar, la subsiguiente es Sucre, luego vuelve a ser local con Aurora, con Sport Boys, va a Potosí con Nacional, juega con Blooming, juega con Bilserman acá, Strongets en La Paz, Guaviré en Montero, Destroyers en Santa Cruz, Potosí otra vez, Real Potosí, Oriente y finalmente en Oruro. Bueno, qué golazo este, ¿no? ¿Cómo saca el centro perfecto? Guerra. Solo guerra, ¿no? Tremendo, tremendo, de verdad. Con una precisión inmejorable. Y tenía marca, ¿eh? Sí, sí, cómo se da el... Lo único que tiene que ponerse, apenas se levanta para poder conectar. Sí, sí. Es de los que ponen la sentencia y esa presencia que tiene la madre. Ahí se descompensó la defensa de San José este, va a ver ahí, juega. Ahora, y también se descompensa, y también se descompensa el propio Royal, ¿no? Que le permite acercarse. Fíjate vos, Keanu, hay esta marca, por ejemplo, de dos jugadores contra... Sí. La quiso acomodar Sanguinetti, ¿no? Porque se le pegaba fuerte al ángulo, por ahí era gol. Ahora, qué pesadilla que fue Reynoso, ¿no? Está inspirado, ¿no? Sí, está teniendo un gran campeonato. Hace 10 años que llegó a Bolivia, ¿no? Sí. Con 22, 23 años. A Stronger, ¿no? Sí, no, no sé si no, Aurora y Bolívar. Mirá, esa mano que pidió no era mano, ¿eh? Me parece que no era mano, ¿no? Se ve que no hay mano. Y atención. Bueno, tiempo ya anunciado de extra para el primer tiempo. Mirá, el respeque recupera en dos tiempos la gente de San José. Ese cabezazo civiliza. Claro, sale Brau a querer anticipar y deja ese hueco en el que aparece muy bien Reynoso y coloca el 1 a 1. ¿Sería productiva la visita de San José a San José? Acá Santa Cruz, sí. Sí, sí, le gana Oriente, empata con Royal. Todavía no es un juego con Destroyer, ¿no? Bueno, a mí particularmente a mí no me preocupa mucho lo que puede hacer San José ya, tomando en cuenta que ya está clasificado. Me preocupa que crezcan otros, ¿no? Que se metan otros en función de que Santa Cruz, de los seis equipos, puede meter a cuatro a un torneo internacional. Es la cuarta venida de San José a Santa Cruz. Ya perdió con Guavirán Montero 2 a 0. Sí, señor. Ya perdió... Con Destroyers 3 a 0. Con Destroyers 3 a 0. Le había ganado Oriente y ahora empató con Royal. Destroyer hizo un gran partido, ¿no? Ajá. Mosquera, por ejemplo, que no tiene una buena zurda. Ahí con el cuerpo a Comodoro. Hizo una presión por momentos asfixiante, ¿no? Este otro centro, cabezazo de Isita, que va a ingresar en el segundo tiempo. Este ya será el final, por así decir, de Royal Party, después del bajón de hace tres partidos y está empezando. No digo el final en sí, sino que solamente le cúlmene tal vez a su racha con la que empezó. Tal vez llegó al cielo... Al tope. Claro, al tope que... No, si tiene mucho... Tiene un gran equipo, tiene un técnico absolutamente de primera, pero obviamente la jerarquía en cierto momento del campeonato también juega. Bueno, pero también hay otros que tienen sus propios equipos que también tienen su propia realidad, ¿no? Hay un detalle para tomar en cuenta, a propósito del análisis que hacíamos de los equipos cruceños, que lo vengo manejando ahora. Si no podés salir campeón para agarrar la Libertadores, para clasificarte a uno de los dos eventos, que es lo que queda como consuelo, digamos, para el resto de los equipos, tenés que cuidarte de Bolívar y de Nacional Potosí. Esos son los dos rivales a vencer para agarrar Copas Internacionales.